El Papa Francisco llegó este sábado al Santuario de Fátima y tras leer el Rosario a la Virgen decidió improvisar su discurso. Francisco arribó en el Papamóvil a la explanada donde lo recibieron cerca de 200 mil personas, sobre todo fieles portugueses. El Vaticano aclaró que el cambio en el discurso no se debió a problemas de visión del Pontífice. El Papa pasó unas horas en el Santuario antes de regresar a Lisboa, donde tuvo lugar una vigilia como preámbulo a la misa final de la Jornada Mundial de la Juventud.